Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidaré Te podré Toquen mariachis, canten Alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Me vaya bien Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidaré Te podré Fronteras Porque fronteras Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Poner fronteras Tan solo odio Toquen mariachis Toquen mariachis, canten Que el mundo escuche tu voz Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero Porque mientras cante el mundo entero No habrá más guerra Sin lugar, sin hora Porque el mar yacis cante Que el mundo escuche tu voz Porque detrás cante el mundo entero